bienvenidos a otra clase en física sin estrés hoy hablaremos sobre los gases un gas se caracteriza porque sus moléculas están muy separadas unas de otras razón por la cual carecen de forma definida y ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene en otras palabras si tenemos un gas encerrado en un recipiente aquí está representada a las moléculas por estas esferitas de color azul y rojo si incrementamos el volumen del recipiente el gas ocupará ese nuevo volumen y si seguimos en el proceso de incrementar el volumen naturalmente el gas ocupará el volumen que tenga el recipiente en este sentido se expresa que un gas no tiene una forma y un volumen definidos al igual que los líquidos los gases son fluidos pero los gases son más sensibles a la temperatura y a la presión al comprimir un gas es decir cuando reducimos su volumen aumenta la frecuencia de los choques de sus partículas sobre el recipiente que los contiene en otras palabras si reducimos el volumen aumenta la presión del gas sobre las paredes del recipiente en el que se encuentra contenido el gas veamos esta situación aquí tenemos un émbolo y un pistón que está presionando un gas y también lo comprime y lo expande este proceso de compresión es cuando el gas se reduce su volumen se presiona y se reduce su volumen el efecto contrario es la expansión es decir el volumen se incrementa cuando se presiona el gas se reduce el volumen la presión que ejerce el gas sobre las paredes de este émbolo van a va a aumentar notablemente esto nos lleva a la formulación de una ley interesante la ley de boy marriott a una temperatura constante y para una masa dada de un gas el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe dicho de otra manera y lo vamos a explicar lo mejor posible para que usted lo entienda sin estrés aquí tenemos una relación está simbolizada por esta alfa nos está indicando que hay una relación entre p y b pero como se hallan en diagonal esta es una forma para que usted de manera didáctica entienda mejor las cosas se encuentra la p y la b en diagonal entonces aquí está establecida una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen a mayor presión menor volumen o a menor presión mayor volumen si p aumenta de disminuye si p disminuye de aumenta matemáticamente tenemos la relación de esta manera p igual acá sobre b p y b siguen siendo inversamente proporcionales pero este término acá es el valor que va surgiendo cuando se realiza establece la relación entre p y b un valor constante la formulación matemática de la ley de boyle marriott la tenemos en esta expresión presión por volumen es constante recuerden que cuando trabajamos con gases hay tres variables fundamentales con las cuales empezamos a estudiar valores y cambios la presión el volumen y la temperatura veamos en forma gráfica la ley de boyle marriott pero antes vamos a sintetizar su contenido para que usted le quede esto bien claro recuerde bien explicado es igual a bien aprendido si la temperatura de un gas permanece constante es decir no cambia a mayor presión es decir cuando aumenta la presión se reduce el volumen miren por ejemplo en esta gráfica una presión de 100 un volumen de 14 unidades aproximadamente una presión de 75 unidades y un volumen de 19 unidades tomándolo de manera muy directa en la gráfica noten ustedes que a medida que disminuye la presión el volumen se va haciendo mayor con una presión de 100 tenemos un volumen de 14 pero una presión menor a menor presión mire que el volumen es mayor 36 unidades entonces si disminuye la presión aquí vamos disminuyendo presión miren los valores de presión 180 60 40 si disminuye la presión aumenta el volumen y el volumen y el sentido contrario se aumenta el volumen la presión va disminuyendo es decir volumen 35 40 vamos aquí volumen 24 presión 60 si disminuye la presión aumenta el volumen y si disminuye el volumen aumenta la presión en otras palabras son cantidades inversamente proporcionales si uno aumenta la otra disminuye en este caso presión y volumen porque la temperatura es constante la ley de boy mario recibe su nombre gracias a dos grandes científicos robert boy y en mi mario ambos físicos teólogos y connotados científicos la ley de boy mario nos dice que manteniendo la temperatura constante si se reduce el volumen de un gas la presión del gas aumenta en este caso tenemos un gas encerrado o confinado en este recipiente vamos a reducir el volumen del recipiente pero primero veamos las variables con las cuales estamos trabajando hay una temperatura constante de 300 kelvin lo que equivale a 27 grados centígrados de igual manera la presión la podemos medir en este en este manómetro o en esta aplicación y en este caso tenemos una presión de 7,8 atmósferas bien temperatura constante veamos qué sucede con la presión que inicialmente 7,8 atmósferas cuando el volumen se reduzca empecemos con una inicial reducción aquí tenemos que hemos reducido el volumen del recipiente y la presión aumentado a 8,8 atmósferas sigamos en el proceso de reducción ahora el recipiente es mucho más pequeño y la presión es de 10,4 atmósferas como pueden notar a medida que se reduce el volumen la presión se va incrementando por supuesto manteniendo la temperatura constante sigamos reduciendo ahora la presión alcanza un valor de 12.1 atmósferas sigamos reduciendo el volumen menos volumen y la presión ahora aumenta a 14.3 atmósferas hagamos la máxima reducción de volumen noten que ahora la presión alcanza un valor de 23.4 atmósferas lo cual comprueba la ley de poel mariot menos volumen más presión hagamos el proceso contrario aumentemos el volumen lo cual nos lleva a inferir que si aumenta el volumen la presión debe disminuir partimos de una presión 23.4 atmósferas como valor ahora ampliamos el volumen y miren que la presión desciende su valor a 18.3 atmósferas sigamos aumentando el volumen ahora la presión desciende a 14.3 atmósferas una mayor reducción nos lleva a 12.9 atmósferas hagamos la máxima ampliación perdón la máxima ampliación o el máximo volumen si vamos a ampliar el recipiente para que el volumen sea máximo mayor volumen ahora no tengo ustedes como la presión disminuye a 10.9 atmósferas más volumen máximo que podamos obtener en esta aplicación el máximo volumen vamos a ver a qué valor llega la presión la presión con este máximo volumen llega a 7.8 atmósferas entonces hemos comprobado que a mayor volumen menor presión y a menor volumen más presión miren el indicador cuando el volumen aumenta este debe descender voy a aumentar el volumen mayor volumen miren cómo decae la presión pero si reduzco el volumen la presión aumenta esta es una forma muy sencilla y muy práctica para que se comprenda la ley de Boyle-Mariot bueno mis amigos y esperamos que la explicación sobre la ley de Boyle-Mariot haya quedado bien entendida bien explicado es igual a bien entendido y que pasen un feliz día es el genuino deseo de física sin estrés